Este martes se ha celebrado en el plató de Alicante Actualidad de 12TV el segundo debate preelectoral sobre las políticas municipales de Alicante, con la participación de los seis partidos políticos con representación municipal en la ciudad. El Ayuntamiento de Alicante pondrá el bus gratuito para jóvenes desde el 1 de agosto y mantendrán los bonos a mitad de precio para el resto de vecinos. El equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos critica que la Generalitat no les avisó para poner en marcha esta medida de gratuidad para jóvenes y que se tuvieron que enterar por los medios de comunicación o por el boletín de la Generalitat Valenciana. El portavoz Manuel Villar acusa al Consejo de deslealtad institucional con Alicante. El Ayuntamiento de Alicante inspecciona los locales de la cadena Burro Canaglia tras el incendio ocurrido en Madrid en uno de sus restaurantes. También lo hará el Campello y San Vicente del Raspech, donde hay locales de esta cadena ubicados en sus municipios. Técnicos del Ayuntamiento de Alicante han acudido esta mañana al establecimiento ubicado en la calle Castaños para constatar que el material de decoración es sin nífugo y que cumple con la normativa municipal. En el incendio de un local de esta cadena murieron dos personas, uno de ellos un joven vecino de Benidorm. En apenas tres minutos las llamas dispararon la temperatura en el interior porque prendió la decoración, formada por plantas artificiales de tela y cortinas que ardieron con mucha facilidad. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, advierte que un millón y medio de personas están en el umbral de la pobreza en la comunidad. El candidato a presidir el Gobierno Autonómico ha afirmado que estamos en pleno periodo de declaración de la renta y que va a ser la última campaña de renta de Puig y de Sánchez, antes de que venga el cambio político con el Partido Popular. Volvamos a brillar. La candidata a la Alcaldía de Alicante por el Partido Socialista, Ana Barceló, ha presentado este miércoles este lema y su cartel electoral para la campaña de cara al 28 de mayo. Sonriente, vestida de amarillo y sin miedo a supersticiones. El Partido Socialista presentará su programa para Alicante este viernes 28 de abril a las 7 y media de la tarde en el Muelle 5 del Puerto de Alicante, en las nuevas instalaciones de Distrito Digital, con la presencia de Chimo Puch. Este martes se ha celebrado en el Plató de Alicante Actualidad de 12TV el segundo debate preelectoral sobre las políticas municipales de Alicante, con la participación de los seis partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de la Ciudad. Lo más práctico es que cada uno recuerde cómo estaba Alicante hace cuatro años y vea la evolución. Creo que la evolución ha sido clara, evidente. Hemos pasado de un gobierno que era el tripartito, en donde todo eran peleas y todo eran divisiones. De hecho, incluso el alcalde tuvo que dimitir por lo que todos sabemos. Hace cuatro años ya gobernaba el señor Barcala. Y recuerdo a todos que gracias a Albel Montazo. Por tanto, mi análisis sobre esta ciudad y el momento en el que se encuentra es que es una ciudad gris, apagada y triste. Lo que voy a reivindicar es el trabajo expreso y la gestión de mi partido. Pues creo que el ciudadano ha valorado positivamente todo el trabajo que hemos realizado. Desde todas nuestras áreas hemos trabajado en hacer que el ciudadano se sienta integrado en la ciudad. Hace cuatro años el Partido Popular llevaba año y medio ya gobernando esta ciudad. Y por lo tanto, tenemos cinco años y medio de una ciudad que está completamente paralizada. Para nosotros es la legislatura perdida. Una legislatura en la que los alicantinos y alicantinas lo que tienen ahora son más de 100 millones de euros en los bancos. El señor Barcala empezó con el transformismo político, que es lo que está haciendo ahora el señor Barcala para hacer sus listas electorales. Y acaba con líos, con chachullos y con corruptelas. Y con divisiones de concejales prácticamente cada día. Y entre medias que ha pasado, pues entre medias ha pasado bastante poco. Los retos de la ciudad siguen pendientes. Somos la corporación de la pandemia y que no hemos sabido aprovechar las oportunidades. Y me ha venido a la cabeza, no tenía preparado ese argumento, pero creo que la única que ha sabido aprovechar las oportunidades ha sido la señora Barceló, que ha utilizado sus condenas judiciales por la gestión sanitaria como impulso para la alcaldía de Alicante. Análisis de la situación actual, gestión durante la legislatura, modelo de turismo para el futuro y modelo de ciudad, en la ordenación del tráfico, peatonalización del centro y zona de bajas emisiones, han sido los temas centrales, aunque también ha habido espacio para el debate intenso con otros asuntos troncales de la ciudad. Ahora que Vectalia ha amenazado con emprender acciones legales, entonces no nos tome para decir que lo explique yo. Tenemos presupuesto para hacer, o bono joven, gratis para los jóvenes, o un 50% para todos los alicantinos. En medio, se han hecho colegios con el plan edificante y aquí no se ha hecho ni uno. Pues mire, vamos a hacer el sóbrico y el presupuesto, pero ustedes no lo votan. Alguien ha dicho que no habían proyectos en el cajón. Bueno, pues yo quiero recordar, ya que tanto se alardea, de que la obra de la Avenida de la Constitución es una obra del tripartito. La fórmula del debate diseñado por 12TV aporta agilidad, tiempo para exponer por parte de los concejales y un espacio para el debate intenso y las alusiones, en un formato pionero que es seguido por más de 216.000 espectadores en horario prime time, convirtiendo a esta cadena en un referente de la información local y en el medio de comunicación preferido por los alicantinos para seguir la actualidad municipal y la contraposición de proyectos de los diferentes partidos políticos. Gracias, esperemos haberles resuelto algunas dudas y haberles dejado elementos para el debate a partir de ahora en los comedores de sus propias casas o en las cafeterías o bares donde hayan visto este programa. Nos vemos en el próximo... Los menores de 30 años podrán viajar gratis en autobús urbano a partir del próximo 1 de agosto. Además, los bonos de transporte mantendrán su precio actualmente reducido a la mitad hasta final de año. Me parece genial porque es una gran ventaja que utilizamos, pues que podríamos tener los jóvenes porque se nos facilitaría mucho el hecho de ir a estudiar o de ir a algún sitio. Uso el autobús todos los días para ir a trabajar y también para ir a estudiar, así que lo uso recurrentemente. Y luego la media me parece muy buena porque para los menores de 30 años hay gente que todavía no tiene mucho para adquisitivo y demás, incluso para estudiantes, así que me parece muy buena medida. Hombre, no mucho tampoco, porque también, quieras que no, el dinero cuesta lo suyo, moverte de un sitio para otro, más cuando tienes familias numerosas, pues se nota. El Ayuntamiento de Alicante se convierte con este anuncio en la primera administración de la autonomía en anunciar la gratuidad de estos servicios. Cabe recordar que el servicio gratuito anunciado por la administración autonómica termina el 31 de julio. Desde la Concejalía de Transportes critican al gobierno de Chimo Puig por no informar a la Administración Municipal de las medidas que se iban a llevar a cabo en materia de transporte y denuncian haberse enterado de las mismas por la prensa. Nos hemos enterado siempre por prensa y concretamente ese día estuvimos reunidos con ellos hablando precisamente del transporte a la demanda para su ampliación a paradas en San Vicente. Acabó la reunión y ese día se publicó en el DOG y nadie nos dijo nada en esa comisión. Quiero decir, no ha habido lealtad. Nosotros sí que vamos a hacer, esa lealtad sí que la vamos a mantener. Creo que tenemos que dar ejemplo. Con esta medida se pretende seguir ayudando a las familias a afrontar la crisis económica y a paliar la subida de la inflación y de los precios de la cesta de la compra. Los usuarios del TRAM también reciben actualmente una bonificación del 50% de los bonos de transporte, bonificación que se extenderá hasta el 31 de julio. Tras el incendio del restaurante Burro Canalla de Madrid, donde falleció un joven camarero originario de Benidorm, se han activado todas las alarmas y ayuntamientos como Alicante, El Campello o San Vicente del Raspech, donde hay abiertos locales de esta cadena, han anunciado que van a proceder a efectuar inspecciones en estos locales para comprobar el material que se utiliza y si cumplen con la normativa de emergencias. En Alicante hay un local de esta cadena, en la céntrica calle Castaños. El Ayuntamiento de Alicante cursó este martes la orden para proceder a una inspección inmediata a este local ubicado en la calle Castaños, para averiguar si el material de decoración es indífugo y cumple con la ordenanza municipal que dicta este ayuntamiento. Justamente en estos momentos en los que estamos elaborando esta información, hay un equipo de técnicos del Ayuntamiento de Alicante en el interior del local, inspeccionando las cocinas, la decoración, las mesas y todo el espacio de sala de este local, que es de la misma cadena del restaurante que se incendió en Madrid, donde ha habido dos fallecidos. Tras la alarma surgida con la desgracia ocurrida en un restaurante de la capital, hemos decidido hacer esa revisión por dos cuestiones, por garantizar la seguridad de los ciudadanos a través de la supervisión de dichos establecimientos y por otro lado para informar a los dueños de los establecimientos cuál es la normativa vigente y cuáles son las premisas que tienen que adoptar a la hora de implantar este tipo de decoraciones. Por eso el Ayuntamiento está trabajando para revisar los establecimientos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el Campello, el alcalde Juanjo Berenguer ya ha dado la orden para inspeccionar de oficio el material que se usa en la decoración del local y extenderán las revisiones a todos los locales del municipio de esas características para prevenir hechos similares al ocurrido en Madrid. Y en San Vicente del Raspech también han anunciado que van a inspeccionar el local de la cadena que ha sufrido el incendio en Madrid, el que tienen ubicado en el municipio de San Vicente, para descartar que un suceso similar pueda ocurrir en estos locales. Hay que mirar medidas de seguridad que hasta que no pasa la cosa pues no nos acordamos. Pero sí que noto yo que aquí hay muchas decoraciones de hojas y claro, pues eso había que evitarlo. Bueno, había que evitarlo que cumpliesen las normativas. Bueno, normalmente no, porque vas al restaurante a comer y no te estás fijando en eso, pero vamos, que yo creo que sí que las tienen, me siento segura. Medidas de seguridad se tienen. Hay accidentes y entonces eso es inevitable. Yo solemos ir todos los días a una terraza y aquí en Alicante y no miramos las medidas de seguridad, nos sentimos seguros. En el incendio del local de Madrid en el que murieron dos personas, uno de ellos vecino de Benidorm, en apenas tres minutos las llamas dispararon la temperatura del interior hasta los 700 grados al prender la decoración formada por plantas artificiales de tela y cortinas que ardieron con mucha facilidad. Carlos Mazón ha criticado la situación fiscal que vive la comunidad valenciana, asegurando que los valencianos viven un auténtico infierno fiscal ante el periodo de declaración de la renta. El candidato a la presidencia de la comunidad se ha mostrado seguro de sus palabras cuando ha asegurado que esta será la última campaña de la renta encabezada por los socialistas, ya que en mayo vendrá un cambio político. Esta última campaña de la renta del sanchismo será la que ponga fin a este infierno fiscal porque no es tolerable ya que cada vez más gente vea cómo es un lujo llegar a fin de mes con el precio de las cosas, el precio de la luz, el precio de las hipotecas, la cesta de la compra, el precio de los alimentos sin que nadie esté haciendo absolutamente nada. Esta es la reflexión que hoy quiero trasladar en este caso como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Bien, claro que estamos apoyando la labor social. A mí me gustaría que también se atendieran a otros colectivos. Me preocupa la situación del Banco de Alimentos de Valencia que ha sido desatendido y desasistido por parte de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia que lo ha sacado de su propia sede o de la propia Diputación. ¿Cómo es posible que el Banco de Alimentos de Valencia no esté teniendo las ayudas que merece por parte de la Generalitat que le ha dado la espalda? ¿Las ayudas que merece por parte de la Diputación de Valencia que le ha dado la espalda? Algo tan importante, tan necesario como es el Banco de Alimentos de Valencia. Mazón ha aprovechado también sus declaraciones para denunciar la situación que viven muchos ciudadanos de la comunidad y advierte que más de un millón y medio de personas están en el umbral de la pobreza. Bueno, yo puedo decir que más o menos sí porque tengo un trabajo fijo y estoy casada. Entonces en esas circunstancias se llega mejor pero entiendo que hay muchas familias con niños y todo que seguro que me lo tienen complicado. Sí, gracias a Dios. Claro, bastante administrado por sobre todas las cosas. Aquí en España hay que administrarse mucho. Mal. Mal. Porque ahora mi marido tiene Alzheimer y me han salido una cantidad de gastos y hasta que te los admita el ayuntamiento o la generalita, no sé quién, pues mal. Porque tengo una pensión, la de él, y la mitad se va con él. O sea que es muy mal. A duras penas. Sí, es complicado. No. Está la cosa con la comida y todo muy mal, muy mal. Sí. Bueno, pues con mucha dificultad porque yo dependo de una pequeña pensión de viudedad, pues no tengo otra cosa que eso. No. ¿Por qué? Porque cobro 484 euros. La paga no contributiva, toda la vida trabajando. ¿Y qué sabe qué pasa? Que he estado toda la vida trabajando, pero no cotizado. He cotizado de soltera y luego de casada un poco en un centro de menores, de cocinera. Pero luego yo he fregado suelos de rodillas y de todo y no está asegurada. ¿Usted se cree que yo con 484 puedo vivir? Paga luz, paga móvil, paga agua, come y compra para limpieza y todo. ¿Usted lo ve correcto eso? Pues yo no lo veo. Me extraña que bajen los impostos. Me extraña. La situación no es favorable a que bajen los impostos. La situación económica. Pues no sé. Yo creo que no. Creo que no. La gente tiene muchos problemas y para llegar a fin de mes y no creo que sea ningún tipo de medida. Hombre, por supuesto. Me gustaría que bajaran los impuestos. Lo que pasa es que sin impuestos pues no hay muchas cosas. Yo no me creo nada. ¿Qué quiere que le diga usted? Yo no me creo nada. Y yo a Sánchez ya no le voto más. Para que ha traído a España la ruina. El candidato popular ha afirmado que hay que apoyar a las entidades sociales y a las empresas que intentan paliar esta situación además de apoyar al conjunto de empresarios y trabajadores. Este martes se ha celebrado en el plató de Alicante Actualidad de 12TV el segundo debate preelectoral sobre las políticas municipales de Alicante con la participación de los seis partidos políticos con representación municipal en la ciudad. El Ayuntamiento de Alicante pondrá el bus gratuito para jóvenes desde el 1 de agosto y mantendrá los bonos a mitad de precio para el resto de vecinos. El equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos critica que la Generalitat no les avisó para poner en marcha esta medida de gratuidad para jóvenes y que se tuvieron que enterar por los medios de comunicación o por el boletín de la Generalitat Valenciana. El portavoz Manuel Villar acusa al Consell de deslealtad institucional con Alicante. El Ayuntamiento de Alicante inspecciona los locales de la cadena Burro Canaglia tras el incendio ocurrido en Madrid en uno de sus restaurantes. También lo hará el Campello y San Vicente del Raspech donde hay locales de esta cadena ubicados en sus municipios. Técnicos del Ayuntamiento de Alicante han acudido esta mañana al establecimiento ubicado en la calle Castaños para constatar que el material de decoración es sin nífugo y que cumple con la normativa municipal. En el incendio de un local de esta cadena murieron dos personas uno de ellos un joven vecino de Benidorm. En apenas tres minutos las llamas dispararon la temperatura en el interior porque prendió la decoración formada por plantas artificiales de tela y cortinas que ardieron con mucha facilidad. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón advierte que un millón y medio de personas están en el umbral de la pobreza en la comunidad. El candidato a presidir el Gobierno Autonómico ha afirmado que estamos en pleno periodo de declaración de la renta y que va a ser la última campaña de renta de Puig y de Sánchez antes de que venga el cambio político con el Partido Popular. Volvamos a brillar. La candidata a la Alcaldía de Alicante por el Partido Socialista, Ana Barceló ha presentado este miércoles este lema y su cartel electoral para la campaña de cara al 28 de mayo. Sonriente, vestida de amarillo y sin miedo a supersticiones. El Partido Socialista presentará su programa para Alicante este viernes 28 de abril a las 7 y media de la tarde en el Muelle 5 del Puerto de Alicante en las nuevas instalaciones de Distrito Digital con la presencia de Chimo Puig. La candidata a la Alcaldía de Alicante por el Partido Socialista, Ana Barceló, ha presentado este miércoles su cartel electoral y su lema de campaña. Sonriente, vestida de amarillo y sin miedo a supersticiones. Nada. Bueno, tiene mucho significado. Entre otras cosas, es una chaqueta que me gusta. Es el sol. Es la luz del Mediterráneo y la luz de esta ciudad. Con el lema Volvamos a brillar, Barceló aboga por transformar a Alicante, dignificar la vida de los alicantinos y hacer frente a la pobreza y a la exclusión social. Y critica que con el bipartito de Partido Popular y Ciudadanos, la ciudad de Alicante está paralizada, abandonada y sucia. La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha presentado esta mañana el cartel y también algunos de los actos que va a desarrollar durante los próximos días, especialmente este viernes en el Muelle 5 del Puerto de Alicante, en la zona del Distrito Digital de la Generalitat Valenciana. Va a hacer ya una gran presentación de proyectos con la asistencia de Chimo Puig. En el cartel Ana Barceló aparece de amarillo, dice que representa la luz, el sol y el lema es volveremos a brillar con un alicante en grande en ese cartel donde Ana Barceló aparece sonriente y confiada, que va a conseguir buenos resultados. Situemos a Alicante como la ciudad del siglo XXI, más justa, más equilibrada, más cohesionada, más inclusiva y más igualitaria en todos sus barrios. Y que seamos capaces de dignificar la vida de todos aquellos que viven en la ciudad y podamos dignificar la vida para poder hacerle frente a la pobreza y a la exclusión. La aspirante a dirigir la ciudad desde el Ayuntamiento de Alicante ha explicado el trabajo previo que han hecho desde el Partido Socialista con colectivos y vecinos de la ciudad preocupados por la situación actual. Hemos organizado cerca de 3,30 cafés a ciegas con grupos, como digo, en algunos casos nos hemos juntado con 15, 20 personas y en otro con personas individualmente. La finalidad era poder incorporar al programa y al proyecto de ciudad las inquietudes, porque si decimos que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, no se puede construir un proyecto sin escuchar precisamente a la ciudadanía. El PSOE celebra este viernes 28 de abril un acto de presentación de programa donde darán a conocer los proyectos para Alicante para la próxima legislatura en caso de que puedan llevar la vara de mando desde la alcaldía. Será el viernes a las 7 y media de la tarde en el Muelle 5 del puerto de Alicante en las nuevas instalaciones del Distrito Digital. Las deficiencias de las obras del proyecto de peatonalización del eje Avenida Constitución Calle Bailén se han convertido en uno de los principales temas de conversación entre los vecinos de la zona y en un arma arrojadiza para los diferentes grupos municipales. Las obras finalizaron antes de que diese comienzo la Semana Santa, lo que provocó que las modificaciones tuviesen que hacerse de manera rápida para que pudiesen estar finalizadas antes de que comenzase una de las temporadas turísticas más importantes de la ciudad. Ahora se rectificarán todos los desperfectos que presentan estas modificaciones y esto ha hecho que el Partido Socialista exija que el Ayuntamiento de Alicante haga público el dinero que va a suponer estas nuevas obras para las arcas municipales. Lo que nos hemos interesado es por los sobrecostes que va a suponer toda esa mala gestión que se ha hecho de la Avenida de la Constitución y queremos saber cuánto va a costar. Pero esto está perfectamente conectado con una línea de opacidad y de falta de información no solo a la oposición sino a toda la ciudadanía sobre algo que ya debería estar hecho que es la liquidación del presupuesto, saber cuáles son los remanentes que existen para afrontar distintas medidas necesarias para la ciudad como es los fondos europeos y otras cuestiones que han venido saliendo. El Grupo Municipal Socialista llevará el jueves al Pleno esta iniciativa para tratar de conocer la cuantía que tendrá que abonar el Ayuntamiento de la ciudad. El Festival de Cultura LGTBI Plus Diversa vuelve a Elche del 5 al 20 de mayo. Este festival que nació para dar visibilidad al colectivo desde una perspectiva cultural se ha convertido en el más importante de su categoría en la provincia de Alicante además de ser pionero. Este año el lema será Diversidad Familiar LGTBI Plus y en esta edición se realizará una actividad como forma de dar visibilidad a cada sigla. Todas las actividades serán gratuitas mientras que las actuaciones tendrán un precio simbólico de 5 euros. También en Diversa lo que hemos pretendido es que no sea un festival concentrado en un único espacio escénico sino que todo lo contrario que se disversifique y que incluya al máximo número de espacios escénicos de la ciudad. Así hay actividad que va a tener lugar en el Escorchador pero también en Clarisas también en Espacio Hernandiano y el Centro de Congresos. De esta forma el Diversa se acerca a la población y el ciudadano puede encontrarse diferentes propuestas en diferentes sitios escénicos o culturales. Este festival lleva organizándose desde el año 2009 y es sin duda un festival de referencia para la cultura LGTBI+. Entre las múltiples actividades se encuentra la presentación del libro Ausencia y Exceso Lesbianas y Bisexuales Asesinas en el Cine de Hollywood de Francina Ribes o el tradicional pregón que correrá a cargo de la finalista de la edición anterior de Drag Race Benedita Bondas. Tendremos como bien ha dicho Marga a Benedita Yonela y Benedita Bondas es una concursante del programa muy conocido de Drag Race España que además el año pasado fue finalista y es de Elche con lo cual hemos querido destacar que esté con nosotros y nosotras y que aparte pueda hacer el pregón con Ornera Góngora que es participante de la edición de este año. Este festival lleva organizándose desde el año 2009 y es sin duda un festival de referencia para la cultura LGTBI+. Entre las múltiples actividades se encuentra la presentación del libro Ausencia y Exceso Lesbianas y Bisexuales Asesinas en el Cine de Hollywood de Francina Ribes o el tradicional pregón que correrá a cargo de la finalista de la edición anterior de Drag Race Benedita Bondas. Los bomberos del consorcio provincial han actuado en un accidente de tráfico por choque frontal con el resultado de dos fallecidos y un herido con heridas de diversa consideración. El accidente se produjo este martes por la tarde en la AP7 en sentido a Murcia en la salida del túnel de Pilar de la Horadada. A la llegada de los bomberos tuvieron que proceder a la excarcelación de los dos fallecidos cada uno desde su coche. La persona herida ya estaba fuera del vehículo en el que viajaba y fue atendido por los servicios sanitarios. Además de la excarcelación los bomberos efectuaron tareas de limpieza de la calzada y retirada de piezas rotas plásticos y cristales por los efectos de la colisión. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cox a tres varones de 38, 39 y 44 años de edad de nacionalidad albanesa como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al descubrirse que estaban utilizando una nave industrial de un polígono para el cultivo de una extensa plantación de marihuana. Desde la Comisaría de Policía Nacional de Orihuela se llevó a cabo una investigación sobre un punto de venta de marihuana al menudeo a raíz de las informaciones recibidas por los agentes. Descubrieron una nave industrial en plena producción las 24 horas del día y se hallaron dos plantaciones con 721 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y maduración que arrojaron un peso bruto de unos 900 kilos. Los bomberos del Parque de Elche rescataron este domingo en el paraje de la partida Peña de las Águilas a un ciclista que sufrió una caída que le provocó una fuerte contusión en la cadera con posible fractura de la cadera derecha. Los efectivos del rescate activaron al helicóptero con el grupo de rescate y una vez localizado procedieron al descenso hasta el ciclista. Lo inmovilizaron en la camilla de rescate y volaron en el helicóptero hasta el parque de San Vicente donde fue transferido a una ambulancia y llevado al hospital. Alicante se convertirá en punto de referencia para los amantes del jazz gracias al festival FIJAS 2023 que se celebrará entre el 13 y el 29 de julio en el auditorio de la Diputación de Alicante. Jazz, flamenco, latín y world music sonarán en el escenario licantino de la mano de figuras como Stanley Clark, Elian, Elias, Toquiño o la Metropolor que es la mayor big band del mundo. Se pretende que la variada oferta de artistas siempre teniendo en cuenta la mejor calidad lleve consigo también una gran diversidad de público. Que puedan disfrutar tanto mayores como jóvenes de un gran festival internacional de jazz que hoy contamos con un repertorio impresionante de artistas que van a venir durante dos semanas desde el 13 al 29 de julio en nuestra provincia. Desde el ADA han querido destacar la importancia y relevancia de este festival en la provincia. Este año el festival se vertebrará a partir de la Metropolor que será junto a la creatividad el eje principal. No se trata de los cabezas de cartel. Si ustedes tienen un minuto y hacen un recorrido para ver todo lo que hay por debajo de los cabezas de cartel o sea la cantidad de gente voy a un ejemplo sencillo por ejemplo si abro la página 2 que se titula Algo que me voy a cuidar que es el proyecto de la Seda Jazz la Seda Jazz para los pocos que no conozcan es la Big One española por excelencia una Big One que tiene toda una gran tradición valenciana. La apertura del festival correrá a cargo del ganador de cuatro premios Grammy Stanley Clark que abrirá la programación con su nueva banda Forever y el álbum Return to Forever de Clark Romantic Warrior. La ministra para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que retire la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana. En el supuesto que espero no se materialice que esto siguiera adelante obviamente nosotros acudiríamos al Tribunal Constitucional y obviamente también habría que pensar en el supuesto de que llevará a ver multas coercitivas cómo se puede trasladar esa multa coercitiva a quien debe pagar esa multa coercitiva porque saben que esta es la amenaza real cierta que ha dejado por escrito y claramente en la reunión dicho el propio comisario. E insistió en que no se van a negociar ilegalidades porque ha dicho no caben enmiendas en referencia a la advertencia de la Comisión Europea de que el proyecto de ley podría contravenir la legislación ambiental comunitaria. Con el fin de explicar la propuesta el consejero de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul Ramón Fernández Pacheco se ha reunido en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente Virginius Inquevicius. He tenido la oportunidad de explicarle al comisario Inquevicius que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana. Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en su superficie siempre a través de un trasvase que el propio gobierno de España prometió y comprometió por ley nada más y nada menos en el año 2018 y cuyas infraestructuras ni siquiera han comenzado. Por lo tanto el agua de Doñana es para el Parque Nacional el agua de lluvia el agua superficial el agua subterránea de Doñana tiene que ser para nuestra joya de la naturaleza. La Junta de Andalucía ha salido satisfecha de esta reunión que espera contribuye a rebajar la tensión y establecer el diálogo.